El pueblo unido jamás será vencido. Juntando en tu bandera a florecer la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Bien luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un labor, mil voces de compadre se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá.